Ven a compartir en familia la cabalgata de los Reyes Magos que el Gobierno del Estado y el Sistema de Fidalgo organizan para ti. El lunes 11 de enero a partir de las 19 horas en las principales calles de Simapán. No faltes, te esperamos. Navidad en familia. Tradición y agente.